Vale Estamos en el teatro En el teatro y tenemos una cadera Todo original Bueno, pido disculpas por el jaleo que están yendo fuera Pero no voy a hablar demasiado alto Para evitar que me escuchen Este es de Minos Válidos No sé dónde está el de Hondres Aquí, en este lugar Menos mal que por fin me ha tocado el Benic Enojativa Menos peda, ya lo esperaba yo Y este tiene tapa amortiguada, ya lo he notado ¿Qué es el de Honduras? 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 Bueno, ya va habiendo menos calia afuera La papelera es así Le tira el papel y se va Bueno, vayamos pues